...de Bloque Retro, qué placer tener a Mavi de Las Viudas en este segmento. Bueno, es un placer estar con Mavi Díaz y doblemente placentero que nos abrió las puertas de su casa acá en Buenos Aires. ¿Cómo estás Mavi? Buenas noches. Buenas noches, encantada de hablar con vos. Bueno, estoy con muchas ganas de hablar con vos. No es una nota más para mí, quién no escuchó Las Viudas, quién no creció escuchando toda esa parte de rock nacional que tan bien nos representaban afuera y que en los 90 de hoy lamentablemente las bandas son más locales, no salen tanto. ¿Por qué? No sé, yo creo que después de una época de gloria y esplendor siempre viene una época de más tranquilidad y donde se están quizás generando cosas para una futura época. Los 80 fueron muy fuertes, yo no sé si lo digo porque los viví y luego me fui a vivir a otro sitio y como que los 90 no los tengo registrados para nada, pero los 80 fueron una época de mucha creatividad, donde realmente se montaron las tribus urbanas argentinas con sus diferentes músicas y fue una época yo creo que de oro difícil de superar. ¿Cuántos años tenías cuando tocaste por primera vez con Las Viudas? ¿Cuántos años tenía yo y 22? 22. 22 años, sí, yo empecé en el 83 con Las Viudas. Las chicas ya tenían una banda que se llamaba Rouge y tocaban a la vuelta de mi casa en un boliche que había por el magro y yo y las iba a ver siempre, no éramos muchas las chicas que tocábamos entonces y yo armé la banda con ellas y sí sabíamos que la agencia buscaba un grupo de chicas, pero ellos buscaban un grupo de chicas... ¿Pop? No, ellos buscaban un grupo de chicas tipo cumbiero, o sea, tipo lo que en esa época eran Los Ángeles de Smith, que en esa época eran, así, tres minos. Voluptuos. Claro, y cuando nosotros llegamos no teníamos ni demo ni nada, teníamos un tema, que era estoy tocando fondo, y llegamos y golpeamos la... Bueno, no nos dejaron entrar nunca. O sea, dijeron, saque eres escarancho de mi oficina ahora mismo, nosotros estamos pintados como unas puertas, todo un desastre, y nos echaron. Al día siguiente nos fuimos con la guitarra criolla, nos sentamos en el pasillo de la puerta de Abraxas, y empezamos a cantar estoy tocando fondo, y tuvieron que dejarnos entrar por el papelón, que era que todo el edificio estaba escuchándonos, y ahí vino Bernardo y nos dijo, pasen para adentro, y al día siguiente nos encontramos en el contrato. Somos maliáticas, clásicas, árticas, Somos el ejército, el ejército del ser. ¿Te imaginabas que tu cara iba a estar pegada en la pieza de un adolescente? Eso es re chiflado. No, nunca. El otro día no sé a quién le contaba una cosa que me acordé. Yo estudiaba danza, yo estudiaba en la Escuela Nacional de Danzas, y eso y una vez, un día volví en el 187 mil, no sé, a Chacarita, y escuché por primera vez, estoy tocando fondo en la radio, y la gente lo cantaba. Y yo venía en el colectivo Muerta del Sueño, que venía de la escuela, y ahí fue cuando me dije, uy, esto está pasando de verdad. Pero no, esas cosas, por lo menos en nuestro caso, nosotros éramos muy Heidi, éramos muy... Éramos muy niñas, María Gabriela era menor de edad cuando nosotros firmamos el contrato, y no nos dábamos cuenta. O sea, el fenómeno... No somos conscientes mientras pasa. ¿Te das cuenta cuando, por ejemplo, salís a la puerta de tu casa y no podés caminar solo a una cuadra, que te siguen 85 mil millones de niños? Pero bueno, yo lo veo siempre como una de las épocas más bonitas de mi vida.